Y como cada viernes nos acompaña en el estudio Alfonso Herrera Peña, el es director de medios audiovisuales e informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Hoy vamos a hablar sobre, pues dentro de estos materiales audiovisuales informáticos que ofrece la SEP a maestros y alumnos. Vamos a hablar sobre el libro digital interactivo. Bueno, maestro, gracias por estar nuevamente. Un placer saludarlo y pues seguir explicándole al público, a los maestros que nos ven, a los alumnos que nos ven precisamente las características y los alcances de este tipo de materiales que cada vez trabajan en la Secretaría de Educación Pública. Pues platíquenos buenos días de este libro digital interactivo que cuenta cuáles son sus objetivos. Claro, pues se acaba de iniciar el día lunes, lunes 3 de diciembre. Inició ya en todas las escuelas de educación básica el segundo trimestre del ciclo escolar 18-19. Y con el inicio de este segundo trimestre, pues también para los alumnos de primer grado, en el caso específico de telesecundaria, pues inicia el bloque 2. El bloque 2 en todas las asignaturas. Entonces, estamos hablando de seis asignaturas y también estamos hablando del área de artes. Entonces, bueno, con el inicio de este bloque 2. Dos bloques de tres, ¿verdad? Exactamente, efectivamente. Y pues con el inicio de este trimestre, pues vamos a implementar, o más bien ya estamos colocando en el portal la segunda parte de los libros, de los seis libros en su versión digital interactiva. Esta versión digital interactiva, pues que cuenta con los recursos audiovisuales y con los recursos informáticos que se cuentan en cada una de esas asignaturas. El libro impreso, el cual estamos pues viendo ya en pantalla, ¿no? En el libro impreso del bloque 2, pues vienen específicamente señalados los íconos, en dónde van los recursos audiovisuales y también dónde van los recursos informáticos. De manera muy sencilla, los maestros, los alumnos pueden acceder, pueden entrar al portal y pueden visualizar este material, ¿no? Lo pueden tener de una manera muy sencilla. La idea es que el docente, que el maestro de telesecundaria, pues tenga la posibilidad de un recurso más para que pueda trabajar el desarrollo de los contenidos de cada una de las asignaturas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una forma, pues pensamos, funcional que ayudará al maestro a organizar de mejor manera la planeación de sus actividades en clase. No sé si nos puedes comentar un poco más a fondo, Alfonso, qué objetivos tienen estos recursos con los que cuenta además este libro digital, estos recursos interactivos, de manera muy específica, ¿no? Existen videos, existen, nos contabas en otra ocasión que, por ejemplo, links a bases de datos del INEGI, cosas así, ¿no? Por el estilo. Claro. Bueno, pues de acuerdo a lo que estamos viendo en este momento, les estamos mostrando el libro de ciencias y tecnología, biología. Lo que estamos viendo en este momento es un recurso informático al cual los alumnos y los maestros pueden acceder de acuerdo a la organización que se tiene en el libro para atender los aprendizajes. Es decir que, pues todo el mapa curricular se divide en asignaturas y las asignaturas se dividen en bloques y los bloques a su vez en secuencias. Y en las secuencias, pues tenemos sesiones de clase, o sea, actividades concretas que realizar. Entonces, cuando el maestro entre a el portal, cuando el alumno entre y utilice estos recursos digitales interactivos, pues la idea es que sepa en qué momento puede utilizar un material para detonar la actividad de clase. Puede ser un detonante para decir, vamos a introducir a tal tema, vamos a utilizar tal material. Entonces, el material, el audiovisual puede funcionar como el inicio de la actividad de clase. Pero también puede ser para el desarrollo de la propia clase o como un reforzador de los aprendizajes que se obtuvieron. Entonces, tiene diferentes funciones didácticas. El maestro tomará su determinación de en qué momento lo puede utilizar. De igual manera, el recurso informático. O sea, el recurso informático está sugerido. Y además, pues también, y esa es una cuestión que invitamos a todos los maestros, a todos los alumnos, a todos los padres de familia, para que inviten, para que entren los estudiantes al portal, lo puedan visualizar. Porque puede ser visto incluso antes de clase o después de la clase. Que, bueno, también la semana pasada concluimos el bloque 1, el primer trimestre, con un proceso de evaluación. Y los alumnos y los maestros también pueden utilizar el material para reforzar los aprendizajes que se obtuvieron durante el desarrollo del bloque. Y eso de que estén plataformas digitales, pues precisamente permite que si por cualquier circunstancia en el aula de las telesecundarias no se cuenta con la tecnología, por lo cual, por el motivo que sea, pero que es real que existen aulas sin esta opción, pues se puede dar, como usted comenta, o revisar en casa, o revisar en un café internet, que no haya pretexto para poder tener accesos a estos materiales. Finalmente, me gustaría preguntarte, ¿cómo es, Perisa, creo que es un tema interesante, que los maestros, que los docentes logren decidir en qué momento presentarlos? ¿Cómo es la preparación de un maestro de telesecundaria? Pues en este caso, como todos los docentes en todo el Servicio Educativo Nacional, pues hay que planear las actividades, ¿no? Entonces, esta planeación, digamos, es una planeación con base en cada una de las asignaturas, hay un mapa curricular y una carga horaria específica que cumplir. Por ejemplo, español, pues la tenemos durante cinco días a la semana. Ciencias igual, matemáticas igual, en fin, cada asignatura tiene una carga horaria. Y en función de esto, el maestro tiene que desarrollar una planeación. Pero comentábamos que en telesecundaria, por ser un docente generalista, pues es un trabajo inmenso que tendría que desarrollar por cada una de las asignaturas. Y en ese sentido, nuestros equipos de la CEP Central desarrollan estos materiales para que el docente no tenga que hacer eso, para que su planeación sea concreta, específica. Los mismos materiales son el eje, para que los maestros y alumnos confluyan de forma estratégica, ¿no? Así es. Y los invitamos a que se metan, por favor, a los alumnos que entren, que revisen los materiales. www.telesecundaria.cep.gov.mx Por favor, materiales expresos para nuestro servicio educativo. Y quien quiera, además, ¿no? Si alguien quiere aprender de forma gratuita y autodidacta, pues ahí está. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Alfonso Arrela Peña. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero tenemos más en interfaz. No se vayan.